Y este jueves vamos a barrio Pablo Saravia, centro vecinal Pablo Saravia. Los esperamos a partir de las 10 de la mañana hasta las 16 horas. Hemos sumado el rubro de pinturerías con un 30% menos. Ya teníamos limpieza, todo tipo de carne, fruta, verdura. Y la verdad que aprovechen porque es como que tener todos buenos precios en un solo lugar. Así que acérquense la gente de los barrios y de otros barrios también. No aprovechen porque la verdad que el mercado vale la pena, ayuda mucho a la economía familiar y los esperamos a todos. Gracias. Gracias.